¿Qué tal amigos? De nuevo con los videos especiales para la salud, para su salud. Aceites medicinales, aceites naturales, máximos y piel orgánica. Lo que hace este por fuera, lo hace este por dentro. Potentísimos, potentísimos antioxidantes. Así como estás por fuera, mira, cero maquillaje, cero maquillaje, nada de maquillaje, cero maquillaje. Primer plano, mira. Así como estás por fuera, tienes que estar por dentro y verás que te va a ir súper bien en la vida en cuestiones de salud. No es que a mí no me den enfermedades, a mí me dan alguna, pero soy facilísimo, facilísimo de curar. Y aparte de eso, para que a mí me entre alguna enfermedad, muy difícil, muy difícil. A ustedes les va a ser algo muy extraño de esto que les voy a decir. Debido a mí, como yo los consumo a toda hora y me lo aplico a toda hora, o sea, mi sistema inmunológico es elevadísimo, elevadísimo, elevadísimo. ¿Qué quiere decir? A mí para que me entre una enfermedad degenerativa o terminal, es muy difícil, va a ser muy difícil, muy difícil. Pero antes de entrar en el tema, antes de que se me olvide, nos recuerden, mi WhatsApp, mi WhatsApp 313-810-3362, 313-810-3362. Caramba, se me olvidó poner el coronómetro, me olvidó poner el coronómetro. Entonces, para que me envíen, para que se contacten conmigo, para que, si quieren que yo les envíe información, con muchísimo gusto, les mando toda la información que deseen. Todo lo que necesiten, se lo mando sobre estos aceites. Sobre estos aceites. Ya hoy en día tengo muchos videos donde explico cómo se usan, lo que hacen, cantidad de temas, cantidad de temas, cantidad de temas que he estado sacando sobre esos dos videos. El tema de hoy, mis estimados amigos, un tema delicadísimo, delicadísimo. Pero bueno, voy a entrar en ese tema. Vamos a hablar de cáncer, cáncer. Vamos a hablar de cáncer, señores. Entonces, esto, a ustedes les parecerá muy raro, supremamente raro. Sí, las personas, este tipo de qué está hablando, de qué va a hablar. Voy a hablar, voy a hablar, de pronto este video, se me van dos videos, es muy probable que se me hagan dos videos. Dirán, este tipo de qué va a hablar, cáncer, cómo así que cáncer, cáncer, estoy tratando, sí, yo estoy haciendo tratamientos de cáncer, tratamientos de cáncer. Así que les voy a explicar muchas cosas, cómo lo hago, cómo hago los tratamientos de cáncer con este producto. Pero antes quiero hacer un paréntesis y quiero hablar sobre otra cosa muy importante. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Porque, o sea, yo en todo este tiempo, yo casi, yo el registro en Pima lo saqué en el año de 2016, en diciembre, o sea, prácticamente el 2017. Es decir, yo llevo tres años, tres años trabajando con estos productos. Yo lo he hecho muy silenciosamente, yo no tengo publicidad, yo no tengo publicidad de nada. ¿Cómo, cómo hago yo? ¿Por qué estos aceites hacen esos, puedo yo tratar el cáncer con estos aceites? ¿Qué hace que estos aceites? Yo les digo algo, yo, primero que todo, tengo cantidad de estimulados. No solamente de cáncer, de muchas, de muchas otras enfermedades, de bastantes. Por ejemplo, la úlcera varicosa, la trombofleritis, otra, próximamente hablaré sobre eso. La trombofleritis, eso no lo cura casi nadie, casi nadie cura una trombofleritis, la curo. Yo curo trombofleritis, úlcera varicosa. ¿Por qué haces? ¿Por qué esos productos tienen esas, esas, tantas propiedades? Esto es, por esto, mira, estos son los exámenes. Mira, laboratorio CICTA, Universidad Industrial de Santander. Laboratorio CICTA de la Universidad Industrial de Santander. El contenido de omegas, que son los antioxidantes, un contenido, un contenido de omegas, pero lo más bárbaro que ustedes se puedan imaginar. Una locura lo que tiene que ser. O sea, este aceite, estos dos aceites, pueden tener, a ver, el contenido de 100 camiones de antioxidantes de naranja. Lo que tienen, lo que tienen 100 camiones de uvas, están aquí. Los antioxidantes de las uvas, están aquí. Esa es la magia. Por eso es que hace eso. Porque por eso es que estos productos tienen tantas propiedades. Y yo quiero, y yo quiero decirles una cosa. Sí, eso es difícil de creer, difícil de entender, pero es verdad, yo estoy en disposición. Mira, yo les digo, por ejemplo, yo sé que este, esto, este yo lo voy a estar viendo de pronto a alguien médico. Estoy seguro, absolutamente seguro. O cualquier otra persona que esté dentro de las, dentro de la comunidad científica que desee saber, conocer, yo con muchísimo gusto. Yo lo invito, los invito, los invito, los médicos, los que quieran, los invito a que me inviten. Y yo voy y les llevo y les muestro, les enseño y les compruebo lo que hace este producto. Este es un regenerador de células, pero lo que ustedes no tienen ni idea. Este producto no existe, este producto no existe en el mercado, no existe. Y yo me he dado cuenta, en este periodo de estos tres años que llevo, y ahí para atrás, en todo el proceso de investigación que yo tuve. Y me he dado cuenta, porque a mí me dicen, a mí llegan aquí y me dicen, pero es que yo he estado usando tal cosa. ¿Sí? ¿Puedo usar? ¿Puedo? No hay como esto. Modestia aparte. Yo les puedo asegurar, les puedo asegurar, que esto, esto, aparte, es casi, es un antibiótico. Es un antibiótico, aparte de muchas otras propiedades que tiene. Solamente voy a decir eso. Estoy seguro, seguro, absolutamente seguro que yo lo que descubrí fue un antibiótico natural. Eso es nada. Estoy absolutamente seguro, absolutamente seguro. ¿Sí? Y yo les digo a ustedes una cosa, a los médicos que ustedes también están llevando, están pasando un mal momento. Porque si hay personas que estén también pasando dificultades de salud, se llaman los médicos. Yo conozco, he conocido, le he vendido a médicos. Le he vendido estos productos a médicos. Están enfermos, están con cáncer, de todo tipo de cáncer. Ni hablar de las degenerativas, con Alzheimer, artrosis, artritis. Bueno, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. Azúcar, diabetes, de todo, de todo tipo de problemas. ¿Sí? Pero el caso más complicado de los médicos, el caso es un poco más complicado para los médicos. Le voy a decir, porque los médicos no creen en esto. Ellos, usted que le hable a un médico de esto, es como, me habrá dicho, como si le sacara por allá lo que sabe. Ellos no creen en absolutamente nada de eso. Nada. Cero. ¿Sí? Yo tuve por ahí una experiencia con un médico muy amigo mío. Yo le... Pero eso es otra historia. Le dio cáncer. Le dio cáncer y... Y murió. Terrible. Gran amigo. Gran amigo. Especial persona. Entonces, se trata de eso. Se trata de... Pues... Hombre, esto es para salvar vidas. Ese es el punto. Salvar niños. Niños que están teniendo unos problemas tremendos. Tremendos de salud. Tremendos. Entonces, ese es el objetivo de este video y de este programa que estoy haciendo hoy a día. Bueno. Para entrar ya en materia. En el transcurso, en el trayecto de que ustedes puedan ver esto, este video, se van a dar cuenta lo que yo hago y va a ser sorprendente. Va a ser un poco sorprendente para que se den cuenta lo que... Cómo trabajo yo con cáncer. Entonces, yo voy a poner unos parámetros. ¿Sí? Porque los cánceres hay cantidad de situaciones. Cantidad de situaciones. Entonces, yo voy a poner unos parámetros. Les voy a decir una cosa muy importante a ustedes. En la medicina química o en la medicina química o alopática o la tradicional, que es la que siempre se ha usado. Esto. Hay un remedio para cada cosa. Por ejemplo, en el cáncer. En los casos de cáncer, que son cáncer de hígado, entonces hay una medicina para el hígado, otra para el riñón. O sea, como hay tantos laboratorios, ¿sí? Todas, son todos, se manejan todos con diferentes... Un médico juega con... Tiene todas esas variabilidades para poder jugar con eso. En este tipo de medicina, no existe sino esta. Para todos. Para todos. Para todos los tipos de cáncer. O sea, entonces, es lo mismo. Es exactamente igual. ¿Saben por qué? Porque esto va a la célula. Va directo a la célula. Es por eso. ¿Sí? La célula es el origen de las enfermedades. Y ahí es donde llega. Lo que pasa es que hay que saber cómo se usa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Les voy a decir el primer. Bien, el primer parámetro que hay es la edad de la persona. El género no importa, sea niño o sea mujer o hombre, o niño o niño. El género no importa, la edad, la edad se importa. Son tres, yo pongo tres edades, que son niños, adultos y adultos mayores. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Evidentemente que si un cáncer lo tiene, voy a poner un ejemplo acá. Si un cáncer lo tiene un adulto mayor, estamos hablando de una persona que tenga 80, 85 años y le descubren una leucemia, un cáncer. Pues evidentemente es una persona muy difícil para que tenga un tratamiento de quimioterapia. Muy complicado. Entonces, ese es uno. El segundo es el estado de la enfermedad. Es el estado en que se encuentra la enfermedad. Es muy distinto que la enfermedad esté en una etapa de inicio, apenas empezando la enfermedad, apenas se está enquistando, apenas se está incubando. Muy distinto que esté en una etapa media y muy diferente que esté ya avanzado, que esté ya, mejor dicho, el famoso cuento ese de que muchas veces cogen y van a un médico y le dicen, bueno, es que tienes cáncer de hígado o de cualquier otra cosa, de abdominal, un cáncer gastrico, por ejemplo. Entonces cogen y le dicen, bueno, vamos a abrirlo, y cogen y lo abren y le dicen, no, cierre esa vaina, no hay nada que hacer. En el caso es bastante complejo. Y le dicen, bueno, vaya y despídase de su familia porque ya aquí no hay nada que hacer. Ese es el segundo parámetro. El tercer parámetro son los tipos de cáncer que hay, que yo los clasifico. ¿Sí? El de la piel es uno. Es un tipo de cáncer. ¿Sí? El de los órganos. Para mí son todos los mismos. Es decir, para mí es lo mismo. Un cáncer de hígado, de riñón, de útero, de ovarios, de próstata, de seno. Son lo mismo. Para mí son, para este tipo de medicina, es igual. ¿Sí? Es igual. Son todos esos tipos de cáncer de órgano. ¿Ok? Tercero, el cáncer en la sangre. Es diferente. Ese es otro tipo de cáncer. ¿Sí? Y el cuarto es en los huesos. Son cuatro tipos de cáncer totalmente diferentes. ¿Y por qué se los explico? Porque están relacionados con el funcionamiento de este, de estos aceites. Bueno, voy a parar aquí. Hacer una, voy a hacer una pequeña, un pequeño corte. ¿Sí? Aquí en este momento para dar inicio a otro video que sería el video número dos. Hacer una, voy a hacer una pequeña, un pequeño corte. Gracias. Gracias. Gracias.